¿Qué es la variable más importante? Lo que tratamos de mostrar acá es que se le dé la importancia y el peso que debe tener en todo sentido y en todos los ámbitos. Nosotros lo estamos distribuyendo, así que cualquier pedido lo pueden hacer vía WhatsApp para entrega a domicilio al 726-19110.